Bueno, Gaspi, ¿qué pasaba en la... ahí está, tenemos esta, la alargada entre Rossi y Fineci. Obviamente que la cámara que más me gusta a mí es la de Leo Pernia. ¿Cómo se fue para afuera? Lo vamos a valorar acá. La de Damián vamos a recalcar normalmente en el acelerador. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Acá pasó que hay una reglamentación, que el Poleman en este caso había decidido cambiar la cuerda para la gargada de afuera. ¿Cuándo se puede estipular este cambio? 30 minutos después de terminada la carrera número 1. O sea que esto fue el sábado. Del sábado al domingo esto llovió. Al haber llovido toda la pista quedó sucia, pero ni hablar la parte de afuera. Porque de alguna manera todo esto con la categoría anterior se fue engomando. Pero la parte de afuera no, quedó toda lavada por la lluvia del día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Damián logra emparejar bien la marcha. Recordamos que siempre quien va por fuera, en este caso es por adentro, pero en realidad es por fuera, tiene que largar igual o para atrás. Damián hace una correcta alargada. Y se aleja, que después eso lo vamos a ver bien desde la cámara a bordo del Tano, un poquito del apex del radio. ¿Cómo lo podemos ver? Fíjate lo cerca que le pasa. Tiago Perniá, que obviamente le está cediendo o no haciéndole nada difícil a su papá la maniobra. Igual ahora Tiago lo podrías apoyar porque está segundo en el campeonato. Nos vendría bien. Y fíjate como ya Matías sale para afuera descontrolado, pisa afuera y queda tirado. Bueno, no, no queda tirado. Después pasó todo. Esto te lo voy a pasar toda porque quiero ir a la de el Tano. Acá está. Esta es la cámara que quiero ver. Vamos a prestar especial atención, yo le voy a marcar acá, para la distancia que toma. Primero vamos a ver el primer contacto, que es este. Cuando alargan hay una pequeña apoyadita ahí. Pero fíjate, ahí está. Lo poquito que retrasa Damián, todo en ley, todo válido. Una avivada si querés, pero totalmente válida. Él retrasa el apex de la curva, ¿no? Retrasa un poquito, siempre dándole lugar a Matías. Fíjate que el contacto es mínimo. O sea, ahí se dio el contacto y es mínimo entre los autos. Lo necesario para ya dejarlo a Matías posicionado sobre la parte de afuera. Fíjate qué tanto más adentro viene por acá Leo. Que Leo largaba detrás de Matías, ¿no? En línea con Matías. O sea, fíjate lo por afuera que ya viene Matías. Leonel viene detrás de Finecchi, en la misma línea que Finecchi. Exacto. En esta cámara capaz que se puede ver mejor lo que yo te quería marcar de la cuerda, ¿no? Como ya viene saliendo, fíjate dónde está Tiago, pegado al piano. Tiago lo tomamos de referencia hasta ahí, porque obviamente viene con su papá peleando. No es que lo va a tirar para afuera. O sea, Damián retrasa un poquito la maniobra y ya Matías creo que lo sorprendió la condición lavada de la pista por afuera. Bueno, quedó por afuera y fue mala fortuna. O lo que va a pisar eso. No es un tema de mala decisión, porque el dato que das al principio es clave. Se decidió de qué lado largar el día anterior. No, de hecho Matías largaba en pole la carga número uno, cambia la grilla, creo que con Damián también, y logra hacer una buena maniobra por fuera. Y casi siempre se da que el que larga por afuera en ese circuito. Por eso se hace este cambio, ¿no? Muchas veces se perjudica cuando no se puede cambiar y termina dándole la cuerda de la curva siguiente que larga segundo.